Voy a ir aumentando el huevo Vamos a dar la secuencia de Minecraft La forma de Minecraft Pues estoy cogiendo un poco de arena He hecho todo eso Estoy haciendo las ramas Cambio un poco la casa Estuve cogiendo un curso Porque es la escuela La escuela fue Espera que la prueba Un poco 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 Joder Y Ya Corre Un poco Un poco Un plus Devemos Guadam Un poco 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 Un 境 Gracias. 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 Gracias.